Escultura digital, un poco como se entiende, sería, digamos, como trabajar sobre una escultura tradicional pero sobre un soporte digital y, pues, uno de los programas estandarizados en este momento es el ZBrush. Como en cualquier trabajo, siempre se empieza con una referencia, por ejemplo, si quieres hacer un templo puedes buscarte referencias de las columnas, de cada uno de los detalles que quieres hacer para tener una idea base de lo que vas a hacer. Luego, viene bien hacerse una malla base en un programa 3D, 3D Max o malla, para ya tener una base sobre la que trabajar y poderte esculpir en ZBrush. Una vez la tenemos, la pasamos a ZBrush, ahí empezamos a meterle detalle, primero desde las primeras subdivisiones, las más pequeñas, más sencillas, vamos haciendo los volúmenes básicos y los más grandes, luego vamos pasando a subdiversidades mayores y la vamos complicando la densidad de malla para poder perfilar más los detalles y poder hacer mejores relieves. Ya cuando tienes la pieza al 100% pues la subdivides, entonces la importas al programa 3D para trabajar sobre ella y ahí ya puedes coger la malla base que tenías o hacer la retopología de la pieza con más detalles para sacar una pieza más base y ya apta para utilizar en videojuego. Y nada, ya se hace la proyección, sacas el mapa de normales y eso es uno de los usos más importantes que puede tener usar ZBrush ambientada para uso para videojuegos.